¡Estoy aquí, Cassandra! ¡Corre! ¡Pericles puede estar dentro! ¿Pero qué te pasa? ¡Febe ha muerto! ¡Porque la enviaste a hacer tu trabajo! ¡No! ¡Yo... no es cierto! ¡Febe quería ir! ¡Dijo que no pasaría nada! ¡Y creíste a una niña! ¡Sabes cómo era! No habría aceptado un no por respuesta. ¡Se me fue de las manos! ¿Qué se te fue? ¡Tú la enviaste! ¡Debiste protegerla! Lo que hizo fue para proteger a Pericles. Vivía para ayudar, Cassandra. ¡Para ayudarte! Una tragedia. Tendría que estar aquí. Sí, por supuesto. Pero conoces el precio de esta vida. ¡Yo sí! ¡Pero Febe! Aspasia, ¿estás aquí? ¿Algún rastro de Pericles? Si está aquí, estará rezando. Se negó a quedarse a salvo en la villa. Las cosas son aún peor en el Ágora. ¡La locura! Habla luego y obra ahora. ¡Pericles! ¡Vamos! Voy a destruir todo cuanto has creado. Atenas es mía. ¡Pericles! Aparta de mi camino. ¡Voy a ser aquí! Todo está perdido. Fue un gran hombre. Quizá mejor de lo que pensamos. Hay que sacarla de Atenas. En mi barco. Hay que irse. Que no haya muerto en vano. Nunca.